Y ya apareció el primer mexicano en esta búsqueda por las estrellas del Paseo de la Fama. Chan, 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 chan. Guillermo del Toro está aquí. Oigan, les cuento que hoy nos tocó el clima rarísimo. De repente está el sol, de repente se mete, de repente el aire está súper calientito y de repente viene... Estoy en Los Ángeles, también conocida como LA, una de las ciudades más famosas de Estados Unidos. Aquí se encuentra Hollywood por lo que se le considera la capital mundial del cine y de la televisión. De hecho, se pueden conocer varios estudios en donde se han filmado grandes obras. También en este sitio se encuentran maravillosas playas y es la ciudad en donde más mexicanos hay fuera de nuestro país. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Para llegar a Los Ángeles desde la Ciudad de México, yo tomé un vuelo directo que salió desde el Aeropuerto Internacional de Nicho Juárez y que tuvo una duración aproximada de cuatro horas. Pues ya estoy aquí, llegué al aeropuerto de Los Ángeles, ya saben, LAX. Y bueno, me tocó en la terminal B. Lo que voy a hacer es ir por el coche de renta porque en esta ciudad hay muchísimos puntos turísticos. Yo estoy pocos días, así que no hay tiempo que perder. Vámonos al carrito. Les cuento que para transportarnos directamente a donde están las agencias que rentan los coches, hay que tomar estos autobuses. Como pueden ver, hay de muchísimas compañías. Oigan, hoy llegamos en un día que está bastante concurrido. Aquí andamos persiguiendo al nuestro. Vean, hasta por la calle creo que nos vamos a tener que subir y creo que nos va a esperar allá adelante. ¡Ay, Dios mío! ¡Corran! Que no se nos vaya, que no se nos vaya. Quedó súper allá porque en este momento llegaron todos los camiones, ya no había dónde pararse. Pero ya, lo logramos, no se nos fue. Amigos, las últimas veces que yo renté coche me decían, bueno, toma, te toca este coche, por algo así pagaste. Bueno, pues esta vez me mandaron a esta área, que es la famosa zona 3, y me dijeron, agarra el que tú quieras. Hay una gran variedad de modelos, de colores, de todo, y las llaves están dentro. Oigan, yo no sabía qué hacer, saben que soy indecisa por naturaleza. Y yo, este, no, mejor este, no, ya, hasta que tuve que elegir este que tenemos aquí. Este va a ser el indicado para llevarnos y traernos durante todo este viajecito. Oigan, qué difícil decisión, a mí denme uno y ya. Vámonos, vámonos a pasear. Los Ángeles fue una ciudad española hasta 1821, momento en que México se independizó de la corona. Años más tarde, en 1839, se convirtió en la capital de California, y en 1846 pasó a ser parte de Estados Unidos. A finales del siglo XIX, el descubrimiento del oro, la llegada del ferrocarril y la extracción del petróleo propiciaron un periodo de rápido crecimiento para la urbe. Pero fue hasta la década de los 20, cuando por la industria del cine, se convirtió en el indudable y famoso centro de esta actividad. En la actualidad, Los Ángeles es la segunda ciudad de Estados Unidos con más habitantes, solo detrás de Nueva York. Aquí el español es un idioma habitual, pues más del 40% de la población es latina, aunque también habita gente de Europa, Medio Oriente y Asia, lo que la convierte en una metrópolis multiétnica. Oigan, tengo muchísimos nervios y es que es la primera vez que estoy manejando fuera de mi país, fuera de mi México. Oigan, aquí en Estados Unidos hay otras reglas de tránsito, otras normas. Yo les prometo que voy a poner muchísima atención, voy a ser muy cautelosa y voy a manejar con muchísimo cuidado. Yo espero que no pase nada, de verdad que lo espero, pero ¿qué creen? Que si llega a pasar algún imprevisto, algún inconveniente, yo ya estoy protegida. Y es que les quiero platicar que contraté y a ti, seguro estrella, específicamente para este viaje, porque, oigan, la asistencia sanitaria en Estados Unidos es carísima. De verdad que yo he escuchado historias de terror, de gente que se enferma, de gente que tiene algún accidente aquí, que de repente se dobla el tobillo, se rompe un pie. Unas desgracias, de verdad. Y la simple consulta es cara. Ahora imagínense, si hay que hacer estudios, si hay que sacar radiografías. Bueno, pues es completamente la locura. Entonces, bueno, pues yo dije, tengo que buscar un seguro, pero ¿qué creen que me pasó? Como buena mexicana, pues dejé todo al final. Era un día antes, yo ya tenía mi itinerario, yo ya tenía boletos, hotel, maleta lista. Y de repente me acordé del seguro y dije, ¿qué tal? ¿Qué pasa algo? No tengo seguro, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues gracias a Dios encontré Yati Seguros. Y algo que me encantó es que los puedes contratar hasta con 24 horas de anticipación. O sea, 24 horas antes de tu viaje puedes contratar tu seguro, te metes a la página o descargas la aplicación. Y en cuestión de 5 minutos ya tienes la protección. Yo contraté este que se llama Yati Seguro Estrella porque me protege hasta por un millón de dólares. Entonces, no saben la paz y la tranquilidad que me da esto. De verdad que no me voy a arriesgar aún así, pero pues en dado caso de que algo ocurra, pues yo ya sé que estoy protegida. Tienen asistencia 24 horas. Eso también está increíble. Y amigos, pues la verdad es que me siento como que mucho más relajada, como que ya puedo disfrutar más de este viaje. Ya puedo, pues como que irme más leve, ¿no? Ya saben, no andar como con ese pendiente de si algo ocurre. Pues ahora sí, amigos, que comience la aventura. Me encuentro en Hollywood Boulevard y aquí está el Paseo de la Fama. Aproximadamente 15 cuadras con más de 2.500 estrellas con las que se honra a personalidades muy destacadas en distintos ámbitos. Por ejemplo, tengo aquí a The Carpenters, muy famosos en la música. Tengo también aquí a Shrek. Algo muy interesante es eso, que también hay personajes animados que tienen su propia estrella. Y bueno, pues les platico que son estrellas de cinco picos. El nombre de este personajazo aparece en letras doradas y debajo una referencia al ámbito al que se dedican. Hay cinco categorías de las estrellas de Hollywood. Música, teatro, cine, televisión y radio. La verdad es que está muy interesante y pues es una tradición tomarse su foto o video al lado de algún personaje que admiren. El Paseo de la Fama fue creado en 1958 y en 1960 se colocó la primera estrella. Actualmente para obtener una se puede ser originario de cualquier país, aunque se debe ser conocido en Estados Unidos, así como haber realizado labor filantrópica. Cada año se reciben hasta 300 postulaciones, de las cuales son seleccionadas aproximadamente 24. Y ya apareció el primer mexicano en esta búsqueda por las estrellas del Paseo de la Fama. Chan, 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 chan. Guillermo del Toro está aquí. Oigan, este directorazo que tiene una mente súper, súper creativa. Me encanta todo lo que este hombre hace. Aquí podemos ver su estrella y lo más importante, en una de las principales calles. Estamos literalmente enfrente del Teatro Dolby a unos cuantos pasitos. La verdad es que tiene un lugar muy privilegiado. Y bueno, pues aquí se las mostramos. Qué orgullo, qué bonito se siente todo el talento mexicano. A mí la verdad es que me da mucho gusto ver que los paisanos triunfan. Y pues tanto dentro de México como fuera de él. Qué bonito. Eso es lo que debemos hacer todos, apoyarnos y aplaudirnos nuestros logros. Más cuando se trata de gente tan talentosa como el cineasta. Nada más y caballeros, me vine a encontrar aquí con el príncipe de la canción. La verdadera realeza de la música. Y ya vimos que no solo mexicana. José, José, aquí está su estrella en el Paseo de la Fama. Qué orgullo. Oigan, y pues obviamente su estrella por su gran carrera musical. Y es que, como bien decía este hombre, amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. Ay, a ver si nos vamos a echar unos tequilitas o un roncito después de esto. Porque pues ya hasta se me antojó con esas letras tan profundas. Otro de los referentes de esta ciudad y que también se encuentra sobre Hollywood Boulevard es el teatro chino. Les cuento que en el piso podemos ver pedazos de cemento con impresión de huellas y manos de famosos artistas e incluso su nombre escrito con su propia letra. Algunos de los que han llamado mi atención son Jane Ponda, Jack Nicholson y el mismísimo Cam Timplas. Sobre la misma acera se encuentra el Dolby Theater, el recinto en donde se llevan a cabo cada año los premios de la academia. En este cine de 3.400 asientos y 180.000 pies cuadrados se han estrenado decenas de películas de Disney, Universal y Paramount Studios, pues tiene uno de los sistemas de sonido más sofisticados del mundo. El lugar ofrece recorridos guiados, aunque como es una de las atracciones más solicitadas, debes reservar en su página con mínimo dos semanas de anticipación. A lo largo del teatro podemos observar columnas que tienen un año y el nombre de un filme. ¿A qué se refiere esto? Pues nada más y nada menos que es la manera de conmemorar a todas aquellas que ganaron el Oscar a Mejor Película. Por ejemplo, aquí tenemos en el 2006 The Departed, Los Infiltrados. Detrás de mí en el 2017, La Forma del Agua de Guillermo del Toro, de nuestro mexicano, que hay como me encanta todo lo que hace ese hombre. Y bueno, pues vamos viendo varias. La lista de Schindler, Titanic, Forrest Gump, Shakespeare Apasionado. Oigan, tantos recuerdos. Todas las películas muy, muy buenas. Y algo muy interesante es que en las columnas que están adelante, ya están los años, pero evidentemente no hay nombre de ninguna cinta. ¿Por qué? Pues porque no ha llegado ese momento. Ya veremos cuáles son los filmes que se llevan el Oscar en esa categoría. En estos momentos les cuento que me dirijo a un punto desde donde estuve investigando, se tiene una de las mejores vistas del Hollywood Sign, o sea, del letrero de Hollywood. La verdad es que creo que tomé una muy buena decisión porque ahorita de frente ya lo estoy mirando. Estoy muy emocionada, oigan, se ve precioso. Y pues ahorita les platico más acerca de este lugar. Amigos, ya estoy aquí. Oigan, y les cuento que estuve haciendo yo mi búsqueda en internet acerca de los lugares en donde mejor se veía el letrero de Hollywood. Y creo que este fue un gran descubrimiento. Algunos de los lugares que me salían, bueno, era en el Observatorio Griffith, en la cima del Teatro Dolby, y también en un parque que se llama Hollywood Lake Park. La verdad es que las fotos que vi en internet, pues todavía como que el letrero se veía muy, muy alejado, pero de pronto me topé con esta opción. ¿Cómo llegar aquí? ¿Qué es este lugar? Bueno, pues ustedes en el mapa pónganle The Last House of Mulholland, así como lo escuchan, y los va a traer aquí. Chéquense nada más la maravillosa vista que tenemos del letrero. Las fotos van a quedar increíbles. Les cuento que veníamos, pues, en un sendero en el coche en donde se ve que vive la gente nice, porque vimos casas muy bonitas. La verdad es que es un barrio muy, muy lindo. Y llega un punto en el que ya no puedes subir más en coche, entonces lo tienes que estacionar y caminar, pero es súper poquito. De verdad, les prometo que vale totalmente la pena. Es un poco colina, pero no está tan inclinada. Hemos hecho cosas peores en otros costos por destino. La verdad es que, pues, aquí caminamos unos cuantos pasos y llegamos, y chéquense nada más el spot. Vale totalmente la pena para las fotos y los videos. Ahí está el tip, ¿eh? Este video no lo había visto en ningún canal de YouTube. El letrero de Hollywood fue colocado en 1923. En aquel entonces tenía 13 letras que formaban la palabra Hollywoodland. Estaban hechas de madera y hoja lata, iluminadas por focos y servían para anunciar la venta de propiedades desde mi lujo en Hollywood Hills. En la actualidad, The Hollywood Sign es reconocido por muchos como el principal símbolo de los ángeles. Oigan, me estaba muriendo de hambre y tenía que venir a un lugar típico de aquí, las hamburguesas in and out que comenzaron, imagínense, en 1948 en un pequeño restaurante. Tienen muchísima historia. Ahora hay varias sucursales. Yo llegué a esta que está bastante llena y les cuento que aquí el menú es súper sencillo, aquí no se complican. Hay hamburguesa, hamburguesa con queso y hamburguesa doble con queso, además de papas a la francesa, no hay más. En cuanto a bebidas, encontramos refrescos, malteadas, café y también chocolate caliente. Yo pedí este paquete que me incluye la hamburguesa con queso, papas a la francesa y una bebida mediana que esta la puedes llenar tú afuera. Ahí hay muchísima opción de refrescos y encontré una limonada rosa que dice que es la especialidad de la casa y que además está hecha con limones naturales. Vamos a ver. Está rica, muy refrescante y ahora sí, el momento que he estado esperando, mi hamburguesón, amigos. Es que venir a Estados Unidos y no comer hamburguesa, yo creo que sería un crimen. Vamos a ver. Buenísima. Muy, muy rica. Una papita. Recargando energía. Muy cerca de aquí, en 1781, se fundó el Pueblo de la Reina de Los Ángeles sobre el río de la Porciúncula. Damas y caballeros, ese era el nombre original de Los Ángeles y aquí fue uno de los primeros asentamientos españoles por aquellos ayeres. En la actualidad, este sitio se llama Placita Olvera y es un barrio en donde se respira México por donde quiera que estemos porque hay que recordar que esto, bueno, pues también durante algún tiempo perteneció al territorio mexicano. Oigan, escuchan la música, escuchan los cumbiones, me llaman por acá. Y es que esta área es una especie de museo viviente que atrae a millones de visitantes cada año. Sus calles adoquinadas transportan de inmediato a nuestro país. La alegría de la gente se transmite a través del baile. Cualquier es bienvenido a unirse y a disfrutar de la música, ya sea observando o sacando sus mejores pasos alrededor del kiosco como en cualquier ciudad o pueblito mágico mexicano. Después de ese bailazo tenía que entrar a la calle Olvera. Les platico que es como transportarse a un mercado de artesanías en México. Venden aquí muchísimos productos, hay ropa, hay sombreros, hay atrapasueños, hay juguetes, hay balones, híjole, de todo un poco. Pasé por una tienda ahorita donde vendían bolsas y huele, ya saben, a cuero, súper rico, a piel. La verdad es que es un lugar como muy, muy típico y sí siento que no salí de mi país aquí, ¿eh? Vamos a explorar. Al caminar por este sendero decorado con papel picado y con pintorescos puestos de teja, es posible apreciar el arte mexicano en decenas de negocios, cuya misión va más allá de vender recuerditos, pues se encargan de homenajear la historia, preservar la cultura y enaltecer las tradiciones y la herencia mexicana de la ciudad. Para completar la experiencia en este sitio, también se encuentran cafés y restaurantes que ofrecen comida típica de México. Amigos, desde México me transporté a China, en tan solo 15 minutos caminando y es que les cuento que ese fue el tiempo que hice desde la placita Olvera hasta Chinatown o el barrio chino de aquí de Los Ángeles. Oigan, un lugar súper colorido, súper bonito, hay muchísimas tiendas de artesanías, hay restaurantes y ahorita está bastante tranquilo de gente, lo veo muy pacífico, como que mucha quietud, como que este sitio emana paz. Aunque no siempre fue así, pues su historia es una montaña rusa de emociones. En 1852 llegaron los primeros chinos a Los Ángeles, quienes se asentaron en un pequeño callejón. A pesar de la discriminación, lograron un importante lugar en distintas industrias, hasta que su barrio se extendió y comenzó a llamar la atención, por lo que en 1933 se puso en marcha un plan para un nuevo Chinatown que después de muchos obstáculos se consolidó en 1938. Aquí me vine a encontrar con la estatua de Bruce Lee, un personaje muy importante, tanto en el ámbito de las artes marciales como en el ámbito del cine. Él se encargó de romper paradigmas y de unir estas dos culturas, la asiática y la americana. La verdad es que bien merecida esta estatua. En la ciudad de Los Ángeles hay muchísimos tipos de hospedajes de muchísimos precios y en todas las áreas. Así que elegir hotel no es cosa fácil. En esta ocasión yo me hospedé en el Pally House Hotel que se encuentra en West Hollywood y bueno, la razón por la que me convenció fue porque vi las fotos y se me hizo bonito. Vi los precios y se me hizo bastante decente. No es ni el más barato y mucho menos el más caro. Y bueno, vi la ubicación y bueno, pues no está tan lejos de ningún punto en sí. Ahora bueno, pues les platico acerca de mi experiencia en este lugar. La verdad es que a mí el estilo, el diseño me encantó. Está muy, muy bonito. Hay varios cuadros de perritos pero como que de un modo elegante hay esculturas también de perritos muy padres. Y como que me siento de repente en la casa de la abuelita pero una abuelita con mucho estilo, eh. La verdad es que es como vintage. Se me hace que está muy, muy lindo. ¿Qué amenidades ofrece este lugar? Bueno, pues tiene gimnasio, tiene restaurante en donde ustedes pueden desayunar, comer o cenar obviamente con costo extra. Tiene alberca. De hecho, el área en donde me encuentro se llama Pool Lounge, o sea, el lounge de la alberca. Y vean qué bonito está. Tiene sillones, tiene mesas. En la parte de atrás hay un área en donde podemos agarrar dulces, agua con hielo y con naranja o limón. Oigan eso, está increíble y con el calor que hace afuera, claro que se agradece. También tiene estacionamiento que pues funciona como una especie de ballet. Tú dejas el coche y te cobran 100 dólares cada 24 horas. Por ejemplo, si lo dejas a las 4 de la tarde, a las 4 del día siguiente lo puedes recoger y lo puedes estar sacando como que durante los intervalos que van de las 4 a las 4, pero el costo a mí se me hace un poco elevado. Son 100 dólares cada 24 horas. Entonces, bueno, pues la verdad yo no me animé a pagarlos. Afuera está la calle en donde puedes dejar tu coche echándole monedas al parquímetro. Creo que eso es una mejor opción. Pero bueno, pues hay gente que los paga. Vi al chavo del ballet del otro día súper apurado. Entonces, bueno, pues eso no es un impedimento para que la gente deje su auto aquí. En cuanto a mi habitación, oigan, a mí me fascinó. La cama es queen. Tiene un área de escritorio como de trabajo con sillones súper bonito. La parte del baño está increíble. Tiene luz cálida. Tenía regadera, el agüita caliente súper rica y relajante. La verdad es que muy padre. También tiene una parte en donde se encuentra la cafetera. El café de las mañanas es cortesía del lugar. Tiene un pequeño frigo bar que, bueno, pues está lleno con cosas del minibar, ya saben. Nunca falta ahí como que para darnos el antojo. También les platico que todo el hotel tiene wifi. La verdad es que me pareció una buena opción. Este es el Angel's Flight y les cuento que se dice que es el sistema de vehículos en vías más corto del mundo. Lo que va a hacer es llevarnos de una calle a otra pero en un ángulo de 33 grados, o sea, en bajada o en subida. Para llegar a estas calles ustedes podrían subir o bajar unas escaleras, pero bueno, pues esto ya se convirtió en uno de los principales atractivos. Fue inaugurado en 1901 y les platico que el costo es de solo un dólar para subirlo. Acompáñenme. El ferrocarril más corto del mundo ha aparecido en más de 100 películas, incluyendo La La Lamp, Criss Cross y la película de los Muppets, así como en varios programas de televisión. Olivet y Sinai son los nombres de los dos tranvías que se balancean uno al otro para hacer posible esta experiencia. El vuelo de Los Ángeles está abierto diario de 6.45 de la mañana a las 10 de la noche. Amigos míos, vengan, se pásenle, por favor, me voy a quedar aquí en esta área que creo que es la más bonita. Chequense, echen un ojito para allá cómo van bajando todos, pues cómo están acomodados los asientos. Qué padre experiencia, imagínense, en 1901 fue inaugurado. Es un viaje en el tiempo esto. La capacidad máxima es de 28 pasajeros y un poquito más de 2.000 kilos. A disfrutar que solo dura unos segunditos. llegamos del otro lado y ahí enfrente está el gran mercado central de Los Ángeles. Vénganse. Me encuentro en el Grand Central Market que se localiza en el centro de Los Ángeles. La traducción vendría siendo algo así como el gran mercado central. Aquí vamos a encontrar una gran variedad de restaurantes con comida de muchísimos países así que acompáñenme a conocerlo. Este sitio se encuentra en la planta baja del edificio Homer Laughlin, la primera estructura reforzada con acero y a prueba de fuego de la región. El nombre con el que abrió en 1917 fue el de Wonder Market, lo que se traduciría como el Mercado Maravilla y se decía que era el mejor y el más grande de la costa del Pacífico. En la actualidad hay 40 puestos que conforman el mosaico encargado de reflejar la historia de distintas comunidades que a lo largo de los años han forjado esta ciudad. Les cuento que el lugar en el que decidí saciar mi hambre fue nada más y nada menos que Saritas Pupucería. Oigan amigos, fue una decisión bastante, bastante difícil y es que hay muchísima variedad. Pasaba y todo se me antojaba, pero ¿qué creen? ¿Por qué llegué a esta decisión? ¿Por qué la tomé? Bueno, pues les voy a dar unos segunditos para que chequen el spot. Hay una pistita por allá que les pueden dar. Bueno, pues si no saben les voy a contar. Aquí fue en donde se grabó La La Land, una de las escenas de esta película con Ryan Gosling y con Emma Stone. La verdad es que yo dije tengo que conocer ese lugar. Curiosamente estos dos asientos estaban vacíos cuando yo llegué que es en donde ellos se sientan, en donde tienen su primera cita. Entonces dije es el momento, es mi oportunidad y vamos a hacerlo. ¿Qué son las pupusas? Bueno, pues para nosotros sería como una especie de gordita porque realmente es masa que está rellena y puede ir rellena de muchísimas cosas. Todas tienen queso, la mía tiene frijoles y puerco. Además viene como con una ensalada de col y de beber pedí una agüita de maracuyá que como pueden ver ya la probé está bastante buena. Pues vamos a ver qué tal la pupusa, como que la masa está como muy concentradita ya saben como muy muy punta la verdad es que está rica muy similar a una gordita pero bueno, no una gordita frita está más bien está como hecha a la parrilla está buena jamás en mi vida había probado comida salvadoreña esta fue la ocasión nunca me imaginé que iba a pasar en Los Ángeles pero bueno pues aquí está voy a seguir disfrutando y a ver si de pura casualidad se me aparece Ryan Gosling a ver si llega Miken y se sienta aquí que yo lo estoy esperando ahí les cuento como sabemos en Los Ángeles se encuentran varias casas productoras ocho fueron las que comenzaron con la industria del cine en su visita tienen que conocer mínimo unos estudios yo me encuentro en Paramount Pictures el costo del recorrido por persona es de 65 dólares y ya tengo mi gafete con mi nombre que al mismo tiempo funciona como mi entrada y como un souvenir vengan vamos a conocer los recorridos se realizan en grupos de seis personas y duran aproximadamente dos horas de las primeras cosas con las que nos encontramos son vestuarios y una foto con la que se celebraron los 100 años de esta compañía en la que aparecen 116 de los grandes talentos que han trabajado en el estudio en esa misma sala es posible sostener y tomarse fotos con un Oscar real el que recibió la guerra de los mundos en 1953 por mejores efectos especiales el tour continúa en el exterior para ello subimos a carritos de golf en los cuales nos llevan a puntos importantes como The Bronson Gate la entrada original a los estudios pero que al localizarse en plena avenida siempre se encontraba abarrotada de personas que buscaban una oportunidad en la actuación así que para evitar disturbios Paramount compró la calle entera también se recorren algunos de los 30 foros de grabación que tienen una placa en el exterior que indica número año de construcción y todas las películas programas o series que ahí se han filmado en orden cronológico e incluso se puede conocer el interior de uno de ellos este fue en donde se grabó Star Trek una de las paradas se hace en este jardín el cual tiene mucha historia pues además de que cada edificio a su alrededor pertenecía a un rubro en el de los actores el mismísimo Elvis Presley pasó largas temporadas aquí también se encuentra una de las bancas donde Tom Hanks se sentaba cuando interpretaba a Forrest Gump desde Los Ángeles nos transportamos directamente a Nueva York y es que es muy común que los estudios construyan lotes de esta ciudad debido a que grabar en ella es muy costoso y la cantidad de interrupciones que se tienen por fanáticos o gente que simplemente pasa por ahí es impresionante para finalizar entramos al almacén de utilería en donde encontramos props de películas como Transformers Star Trek y Terminator la última parada es la tienda por si quieres comprar algún souvenir una de las fotografías que no puede faltar cuando visiten Los Ángeles es ya sea adentro afuera al lado al centro o donde quieran de esta preciosa instalación se llama Urban Lights la realizó el artista Chris Burden en el 2008 y desde entonces forma parte del paisaje urbano de aquí de Los Ángeles les platico que consta de 202 faroles de la década de 1920 imagínense nada más los acomodó de un modo precioso la verdad es que está muy muy bonito incluso hay escenas de películas que se han grabado aquí se me viene a la mente la de Amigos con Derechos con Ashton Kutcher y Natalie Portman la verdad es que es un punto emblemático hasta pedidas de mano hay aquí y bueno donde lo encuentran afuera del museo LACMA de Los Ángeles y bueno pues al estar afuera de este museo quiere decir que ustedes pueden venir las 24 horas creo que valdría la pena si es que tienen mucho tiempo venir de día y después de noche para ver todos los faroles encendidos uno de los puntos que me pareció necesario conocer encontrándome en la meca del cine fue el Museo de la Academia un sitio en donde se puede conocer la historia del séptimo arte desde cómo se formaron los ocho estudios que dominaron esta industria hasta el innovador proceso para filmar la primera película de Star Wars así como una sala dedicada a Casablanca y otra más a El Padrino El área de los premios de la Academia es muy interesante pues se pueden apreciar varios trofeos originales así como ver y escuchar los mejores discursos de los ganadores de cada año Una de mis partes favoritas fue poder apreciar el vestuario original de distintas películas como Dreamgirls Elvis Titanic y Un Príncipe en Nueva York También se aprende a fondo acerca de los procesos de caracterización y animación Además es posible encontrarse con objetos representativos de distintas películas como el casco de Iron Man el martillo de Thor el traje de Spider-Man y una escultura del hombre anfibio de la forma del agua El museo es enorme así que cuando vayas te recomiendo planear bien tu día para poder dedicarle mínimo dos horas Les platico que para comer yo ya me moría de hambre y vine a Pink's un lugar en donde la especialidad son los hot dogs y es que así comenzó este negocio en 1939 imagínense hace ya muchísimos años y todo comenzó pues en un carrito de hot dogs literal después se tuvo la oportunidad de comprar un local que se encuentra aquí en La Brea y en Melrose Avenue y desde entonces no se han movido de sitio este lugar es súper frecuentado por celebridades por políticos por músicos por muchísimas personas de hecho cuando pides tus platillos ahí puedes ver las fotografías de todos disfrutando de sus hot dogs y les platico que algo muy curioso es que algunos de estos platillos tienen el nombre pues de gente famosa por ejemplo el Brando como Marlon Brando también está el Betty Davis y bueno muchísimos otros yo en esta ocasión pedí un Lord of the Rings o sea el hot dog del Señor de los Anillos en inglés tiene más sentido porque bueno a los aros de cebolla se les conoce como Onion Rings entonces bueno pues tiene un poco más de lógica que en español pero bueno es por eso que se llama así como pueden ver es el pan la salchicha y viene bañado en salsa barbecue y la salchicha atravesada con estos aros de cebolla oigan vamos a ver qué tal está porque me muero de hambre huele muy rico a darle ay ni siquiera sé cómo lo voy a agarrar a ver si no me mancho traigo blusa blanca a ver si esto no es un desastre a ver a ver a ver muy bueno no me esperaba esta combinación voy a morder el arito de cebolla un grato descubrimiento muy rico en mi casa me voy a preparar unos de estos muy bueno las papitas a ver hoy también muy ricas a disfrutar amigos de beber pedí un refresco si lo tuyo son las marcas de lujo tienes que visitar Rodeo Drive la icónica calle en donde están ubicadas las principales casas de moda del mundo y en donde encontrarás sus más innovadoras colecciones el observatorio Griffiths se encuentra en uno de los puntos más altos de todos los ángeles literalmente en la cima de una montaña la vista desde aquí es espectacular muchas personas de hecho vienen a tener unas buenas fotos del letrero de Hollywood y por supuesto que hay que entrar a conocer el observatorio así que vengan conmigo este lugar es considerado un híbrido entre planetario observatorio público y espacio de exhibición comenzó con la visión de un hombre por inspirar a la gente a través de la astronomía y se ha convertido en el observatorio más visitado de todo el mundo en 1919 Griffith J. Griffith dejó dinero en su testamento para su construcción que estuvo a cargo de renombrados arquitectos y astrónomos abriendo sus puertas el 14 de mayo de 1935 algunas de las cosas más interesantes con las que me encontré fueron las fases lunares conocer cómo funciona un telescopio cómo gira la luna alrededor de la tierra y esta alrededor del sol el recorrido del Astro Race según la estación del año cómo se forman los eclipses y datos interesantes de las principales estrellas del universo desde su apertura más de 80 millones de personas lo han visitado se encuentra abierto de martes a domingo y el acceso es gratuito me encontré con este aparato que nos muestra el sol en este momento en vivo oigan vamos a echar un ojito a ver qué tal se ve qué está pasando allá afuera a ver a ver wow se ve súper redondito súper rojo y es que vean desde aquí desde ese hoyo en el techo es desde donde llega la imagen del astro rey qué tal fascinante oigan cumpliendo con el objetivo de que el visitante sea observador la visualización gratuita a través del telescopio refractor size de 12 pulgadas está disponible aunque para apreciar las maravillosas vistas de la montaña y la ciudad no necesitas de ningún instrumento es momento es momento de acercarnos a este telescopio cualquier persona puede hacerlo es gratuito y vamos a ver directamente hacia el sol vamos a echar ojo se ve un círculo naranja con manchas negras y tiene un filtro especial para no lastimarnos experiencia recomendada en el centro de los ángeles se encuentran dos museos de arte contemporáneo en los que el acceso es gratuito el primero que visité fue el moca abierto al público en 1979 es el único museo de los ángeles fundado por artistas en él se alberga una colección compuesta por casi 8000 objetos a través de sus alas es posible encontrar pinturas esculturas e instalaciones creadas después de 1940 su misión es preservar este trabajo para generaciones futuras cruzando la calle y dentro de un edificio de más de 11.000 metros cuadrados y 140 millones de dólares se encuentra The Broad hogar de más de 2.000 obras que conforman una de las colecciones de arte contemporáneo y postguerra más importantes del mundo el trabajo de aproximadamente 200 artistas es exhibido en este lugar entre los que destacan Roy Lichtenstein Jeff Koons y Andy Warhol ambos museos se enriquecen inspiran y fomentan la apreciación del arte de nuestro tiempo uno de los atractivos que no se pueden perder si es que traen suficiente tiempo y ganas de playa es Santa Mónica o como se le dice por acá Santa Mónica oigan les cuento que hoy nos tocó el clima rarísimo de repente está el sol de repente se mete de repente el aire está súper calientito y de repente vienen unas ráfagas como si hubiéramos prendido el aire acondicionado para mí no es lo ideal en una playa seguramente hay mejores temporadas pero eso no impide que la gente la pase bien que se metan al mar que las chicas estén tomando el sol que los niños estén jugando en la arena la verdad es que está muy agradable la gente con muy buen ánimo con muy buena actitud además aquí hay salvavidas siempre al pendiente de que no ocurra ningún percance algo que me encantó es que los perritos pueden pasear por esta playa he visto a varios por ahí y también me he encontrado con carritos que venden tanto paletas de hielo y helado como papas oigan muy al estilo mexicano me sorprendió eso y bueno pues que ven detrás de mí la famosísima noria yo creo que si nos dicen Santa Mónica lo que todos nos imaginamos y es que acá atrás hay una especie de feria que vamos a conocer vengan por esta razón la mayoría de las personas dividen su día en Santa Mónica en dos partes primero relajándose en la playa observando las olas y recorriendo los emblemáticos senderos en bicicletas patines o a pie para después de algunas horas dirigirse al muelle a disfrutar de los juegos y la comida típica de una feria pues ya estoy en el Pacific Park del Santa Mónica Pier lo que viene siendo el parque pacífico del puerto de Santa Mónica oigan y les voy a platicar como está aquí la jugada detrás de mí tengo la taquilla y ustedes pueden comprar una pulserita ya saben la clásica que te pegan que incluye todos los juegos ilimitados esta cuesta 50 dólares adulto 30 los niños o si no pueden comprar cada atracción por separado que es lo que yo voy a hacer a mí solo me interesa subirme a la noria también conocida como la rueda de la fortuna y esa está en 15 dólares así que vamos a comprarla el ambiente que se siente es totalmente familiar el parque está conformado por 12 atracciones mecánicas juegos de destreza en los cuales puedes ganar premios demostrando tus habilidades así como restaurantes y tiendas bienvenidos a la única rueda de la fortuna del mundo que funciona con energía solar la de aquí de Santa Mónica el paseo en la noria es muy tranquilo dura aproximadamente 5 minutos y las vistas que se tienen de la playa y la feria desde las alturas son inigualables amigos míos y de este lado algo que no se pueden perder su foto y su video en el letrero de la ruta 66 esta era una carretera que atravesaba todo Estados Unidos de este a oeste y está aquí este letrero porque es la última parada ya no queda nada más que el agua del mar al final del muelle me llamó muchísimo la atención una estructura que se veía muy bonita muy colorida de hecho como que todos llegan hasta acá y bueno les cuento que aquí se encuentra el restaurante María Sol hay comida mexicana como el nombre nos podía dar una pista dice que es una sunset cantina una cantina como para observar el atardecer y bueno pues estando en Los Ángeles que alguna vez fue parte de México pues yo ya me dejé ir pedí esta margarita de fresa que como pueden ver ya la llevo bastante avanzada es en las rocas buenísima y también estos nachos oigan ya saben que comida como estadounidense con mexicana siempre son como los nachos entonces bueno les platico que traen bueno son tortillas fritas que vienen cubiertas con guacamole vienen con crema vienen con queso Monterey Jack ajá también traen jalapeños y pueden venir con carne o con pollo yo los pedí con pollo oigan y me muero de hambre ay 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 chéquense este pedazote que me voy a agarrar este triangulote chan 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 oigan no 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 que delicia con todo y jalapeño me lo voy a comer riquísimo y bueno por supuesto que tenía que haber plato fuerte y que creen que pedí los tacos de langosta chéquense nada más vienen en tortilla de harina acompañados con arroz y con frijoles refritos y es que estoy viendo que aquí tienen muchas pues como recetas de estilo Puerto Nuevo ya saben el lugar este de Baja California en donde pues se dan la langosta con la tortilla de harina los frijolitos todo esto bueno pues yo ya le voy a dar una mordida a mi taco oigan estoy viendo que además trae como chile picado a ver como me va espero que no me pique mucho chan 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 ahí voy ahí voy a ver una dos muy crujiente la tortilla y muy rico el chile fíjense que a pesar de que trae tantos pedacitos no pica porque estoy viendo que casi no traen semillas muy bueno otra de las playas en Los Ángeles a la que ustedes pueden venir a pasarla bien es esta se llama Venice Beach y está al lado de Santa Mónica como pueden ver ya me tocó el atardecer el sol se ve increíble así que voy a disfrutar de este espectáculo con ustedes los canales de Venecia de aquí de Los Ángeles oigan una cosa muy interesante fueron hechos de manera artificial obviamente queriendo emular aquella ciudad italiana y les cuento que cada casa que vemos tiene su muelle ahí está amarrada una lanchita por la que se pueden transportar por esta zona pero además también llegan los coches a sus garages o sea tienen lo mejor de los dos mundos es un lugar muy interesante y además pues mucha gente quiere vivir aquí porque también está muy cerca de la playa la verdad es que creo que vale la pena venir los canales los canales fueron fundados a mediados de la década de 1900 por Abbott Kinney quien soñaba con una pequeña Venecia en Estados Unidos en aquel entonces esta localidad marítima era considerada una ciudad independiente hasta que años más tarde se convirtió oficialmente en parte de Los Ángeles hoy en día Venice es una zona residencial conocida por su mezcla de arquitectura pues cada casa que topamos en el camino es distinta de la anterior y tiene un estilo único el área que abarcan los canales actualmente es más pequeña razón por la cual muchos turistas ni siquiera se enteran que pasaron cerca de ellos otro imperdible es Universal Studios aunque si quieres visitarlo tienes que dedicarle mínimo un día de tu viaje para aprovecharlo al máximo recorrer este lugar es fascinante pues en un mismo sitio y en cuestión de minutos puedes trasladarte a Jurassic World el mágico mundo de Harry Potter Springfield o la tierra más reciente Super Nintendo World además el tour por los estudios en donde te adentras a algunas de sus películas más famosas es obligado pero para conocerlo a fondo le dedicaremos un video completo en este viaje gasté 480 dólares del vuelo redondo desde la Ciudad de México hasta Los Ángeles la renta del auto por tres días fue de 240 dólares 80 dólares de parquímetros y estacionamientos mi seguro de gastos médicos para este viaje fue de 65 dólares las dos noches de hospedaje fueron de 520 dólares el viaje a bordo del tranvía en el Angels Flight fue de 1 dólar 65 dólares por el recorrido en los estudios Paramount el acceso al museo de la academia fue de 25 dólares el total por mis alimentos y bebidas fue de 99.85 dólares 15 dólares del paseo en la rueda de la fortuna de Santa Mónica así que el total por mi viaje a Los Ángeles fue de 1590.85 dólares Visitar Los Ángeles es adentrarse de lleno a la fascinante cultura del cine es confirmar que el arte es para todos y que cuando algo se cuida puede durar años e incluso ser más valorado es recorrer un pedacito de México que aunque ya no pertenezca a nuestro territorio siempre seguirá siendo nuestro y es que es tal el mosaico de culturas en esta ciudad que visitarla es traer como recuerdo un pedacito de cada una de ellas Amigos míos desde el puerto de Santa Mónica yo me despido de ustedes oigan no sé si reír o llorar reír porque estoy muy contenta de que finalmente se logró este primer costo por destino internacional llorar porque vamos de regreso pero bueno ya sabemos que eso nos pasa siempre a los viajeros tenemos que regresar a nuestro lugar de origen pero venimos recargados pues de muchísima cultura de muchísimo aprendizaje y de muchísima buena vibra oigan yo espero que les haya gustado este video me encantaría que me dijeran que nos faltó porque yo sé que faltaron varias cositas y es que esta ciudad es enorme tiene muchísimos atractivos entonces en los comentarios cuéntenos que nos faltó platíquenos también que tal está esta atracción porque seguramente ustedes ya han ido y déjenos pues si pueden ya de paso los precios para los futuros viajeros oigan yo mínimo les recomiendo permanecer aquí cuatro o cinco días porque hay muchísimo que ver nosotros estuvimos tres y de verdad que anduvimos corre que corre de un lado para otro por eso rentamos el auto para poder trasladarnos muchísimo más rápido pero bueno ustedes dependiendo el plan y ya viendo las actividades en este vídeo bueno pues ya sabrán cómo se la llevan ya recuerden que estos vídeos siempre les ayudan a armar su itinerario para cuando visiten este sitio espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si fue así no olviden darle like suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo costo por destino y espero que el siguiente internacional no tarde tanto ¡Gracias!